No hay otro lugar, donde yo quiera estar En los brazos de papá, en los brazos de papá En los brazos de papá, yo no me quiero ir En los brazos de papá, en los brazos de papá En los brazos de papá, yo no me quiero ir ¿A dónde iré? Solo en ti, si solo en ti encuentro mi esperanza Si solo tú eres quien sana mi herida Y aún la merecí Porque veo tu fidelidad ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? En los brazos de papá, en los brazos de papá En los brazos de papá, yo no me quiero ir En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá No me quiero ir En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá ¡Gracias! 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 Hay mucha gente que el diablo se ha levantado tu vida Y no es porque son poquitos ni tanto lindos O es porque hablan lenguas Es porque no se han desconectado de la fuente El diablo te pide a gente que tú Hay gente que tú la venganza de lo culto Y lamentablemente nada más pueden hacer eso Hace tiempo que te cante un lado Hace tiempo que te cante un cabrío A su nombre que te diga Hay una canción que dice Prefiero llorar por tu presencia Antes que fingirla Hay mucha gente pidiendo que siente cabrío Por eso si me lo siento no me muevo Hay gente que tú la venganza de lo culto Y hace rato que se secaron Aunque tienen rama Aunque tienen rama es tan seco Te queda de par Te queda de par Si te quedan en el altar de cerca Y lamentablemente la gente que está seca no puede dar fruto Ay que padre mío Padre mío Habrá alguien que pueda decir al espíritu de Dios Yo necesito que tú me restaures O yo necesito que yo pague Vas a beber de sangre esta noche Hay gente que está en seco Y hoy el espíritu de Dios ¡Vamos a ver tarde! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal!